Tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea, le damos la bienvenida a ella. Estamos en comunicación con la licenciada en Psicología, Viviana José, que es tan amable que nos recibe. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a la radio y a la tele del ECO. Te saludan Cecilia Andrea, ¿cómo estás? Hola chicas, buenas tardes. Gracias, les agradezco que siempre me convoquen y bueno, esperemos serle útil nuevamente a alguien hoy. Sí, así es. Bueno, a ver, queríamos conocer en líneas generales, sabemos que vos estás trabajando mucho a través de lo que es esta ONG Crecer, en líneas generales qué testimonios o qué tipo de relevamientos tienen respecto, sobre todo en cuanto a los adolescentes y todo lo que ha sido el tema del distanciamiento y del aislamiento en primer término. Contanos un poquito, por favor. Bueno, primero les comento qué es Crecer, es un espacio terapéutico que trabajamos no solamente con patologías alimentarias, sino con otros trastornos también, en general, niños, adolescentes y adultos. Bueno, el tema de la pandemia obviamente fue movilizante para todos, porque es una experiencia totalmente nueva en la cual nosotros tenemos que también estudiar nuevamente como para enfocarnos en esta nueva problemática, nos hemos adaptado bastante bien, sobre todo en esto de trabajar con la virtualidad, con los medios tecnológicos. Fue una gran ventaja, muy cómodo, sobre todo para la gente que no vive en Tandil. Claro. Para ellos les resultó hasta más económico inclusive, porque si no tenían que viajar. O sea que los tratamientos no se discontinuaron en ningún momento, sino que a través de la virtualidad pudieron lograr este feedback. Sí, sobre todo en los trastornos alimentarios que necesitan un orden y necesitan tener una, sí, sobre todo en la contención familiar. Entonces siempre se trabaja con el paciente y la familia y por este sistema lo hicimos muy bien. Ahora Viviana, si bien ha traído los beneficios que como recién nos contabas, también ha traído, bueno, muchos problemas de algunos chicos que en situación de encierro, con la angustia, han empezado a comer en demasía o al revés, han dejado de comer por esto de no tener el contacto con sus compañeros, de no poder salir. Hay chicos que están angustiados y que ahora que pueden salir con todos los protocolos y cuidados no lo quieren hacer porque tienen miedo. Algunos hasta pánico, han tenido regresiones en hacerse pis, en volver a dormir con los papás. Han pasado cosas realmente muy, muy complicadas. Sí, es verdad todo lo que decís, Cecilia. Yo hablé, hay dos, en dos partes podemos dividir. La gente que tiene la contención del tratamiento, podríamos decir que si bien se hizo difícil, porque imaginate estar todos juntos en la casa, sobre todo en estas ciudades que han regresado en fases, se les ha permitido salir, después tuvieron que regresar de nuevo, bueno, se les ha hecho complicado, pero no tanto como al que no tiene ninguna contención. Claro, ahí. Entonces ahí sí, como bien decías, el desorden, el sentimiento de incertidumbre, porque ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar todavía. Estamos con esa necesidad de que se termine, pero pareciera que no se termina y va resurgiendo en otros países rebrotes. Entonces estamos todos muy dudosos y eso genera ansiedad, genera angustia, genera inestabilidad anímica, genera muchos síntomas, no solamente en niños, los niños no pueden expresarlos, entonces en ellos, como decías vos, bien, por ahí tienen síntomas como pesadillas o hacerse nuevamente pis, o están más intolerantes, más nerviosos. En los adolescentes ni hablar. Ah, los adolescentes han encontrado una vía de escape, estamos observando, que es quedarse hasta altas horas de la noche. Hiperconectados, claro, aparte. En la distancia de los padres. Claro. Sí, encontrar un lugar como privado dentro de todo ese tiempo de convivencia, en el que, bueno, antes estaban con los padres, ahora están de manera, ¿no?, con esta hiperconectividad, pero imagino que necesitan también ese resguardo. A ver, Viviana, hablabas de los adolescentes. También, ¿qué pasa con los adultos, no?, aquellos que por ahí viven solos, están solos y que encontraban en esta salida de un fin de semana, en un café con amigos, en algún tipo de encuentro, esta compañía tan necesaria en determinado momento de la vida. ¿Qué ha pasado también con los más grandes? Y también, ha pasado, hay gente que siente como una sensación claustrofóbica de no poder salir, de no poder... Hay gente que la soledad se ha profundizado, tras que se sentían solos, se ha profundizado hasta el punto, bueno, de deprimirse, de tener síntomas panicosos. Y hay otras personas que las ha tranquilizado porque ante una característica antisocial que tenían, tanto también adolescentes como adultos, bueno, se sienten protegidos y como que no tienen la obligación, esa necesidad... Eso es el síndrome de la cabaña, que no quieren salir del lugar porque ahí se sienten seguros. Exactamente. Por ahí hasta dicen, bueno, ahora me siento más a gusto, o no me gustaría que esto se termine tan pronto, porque tienen que volver a afrontar las responsabilidades de la vida, parece que no, pero ahora estamos todos con este sistema, no tenemos que afrontar directamente situaciones problemáticas. Claro. Bien. Viviana, ¿qué cuestiones...? Se han postergado algunas cosas también. Seguro. Y eso a algunas personas las favorece. Seguro. Vamos a recordar que estamos dialogando aquí en la radio del Canal del ECO con la licenciada Viviana José. A ver, vos trazabas de alguna manera las distintas manifestaciones, ¿no?, que se pueden dar en chicos, en adolescentes, en adultos. ¿A qué cuestiones tenemos que estar atentos? ¿Qué tipos de hábitos, que por ahí, bueno, cambien de alguna manera muy acentuada? ¿Qué cuestiones hay que estar atentos como para, bueno, realizar algún tipo de consulta? Bueno, mira, en primer, vos decís, ¿qué sintomatología? Claro, sí, básicamente, que por ahí alguien, un conviviente no se da cuenta que eso es un síntoma, pero sí advierte un cambio, ya sea en personalidad, en hábitos, en costumbres. Claro. Bueno, por ejemplo, síntomas de cambio que hay que tener en cuenta es la intolerancia que aparece en algunas personas, como por ahí están muy iracundas, los trastornos del sueño, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, porque como hay una atemporalidad, como que no nos ubicamos bien en los tiempos. Nosotros acá en Tandil, dentro de todo, estamos bastante mejor, porque, bueno, estamos en otra fase y podemos salir un poco más que aquella gente que ha retrocedido de fases. Entonces, bueno, de repente, esto de quedarse hasta altas horas de la noche, el tema que la ansiedad genera problemas alimentarios, como por ejemplo, tanto inapetencia por la angustia, como... Comer, la gula. Comer, comer, es una voracidad emocional. A pesar de estar llenos, continúan comiendo porque una manera de generar felicidad, la comida genera un placer, porque al mismo tiempo nos permite que segreguemos sustancias que nos hacen sentir mejor, como la dopamina, la serotonina. Entonces, hay un sistema de recompensa que se produce cuando comemos y eso queda, esa huella, entonces otra vez volvemos a comer cuando sentimos angustia y se genera como un circuito que en muchas ocasiones aparece la culpa porque comí, no puedo salir a hacer actividad física en algunos casos como para compensar y, bueno, más ansiedad, más angustia, más comida. Es toda una bola de nieve en la voracina, claro. Viviana, ¿ante qué síntoma uno debe preocuparse, digo, un adulto, decir, bueno, pido ayuda, pido ayuda, ante qué cosas o todo esto que nos ibas diciendo? Porque en esta incertidumbre que vos bien nos decías, bueno, no sabemos cuándo va a terminar, pero la gente va en una introspección y que realmente, no sé después si va a ser tan fácil salir, ¿ante qué cosas uno pide ayuda? Bueno, mirá, el sentimiento más desagradable y más que provoca en las personas es la desesperanza, la que provoca la tristeza, la depresión. Lo que primero hay que tener en cuenta es que tenemos que aprender a detectar las emociones, porque cuando las emociones no se detectan o las dejamos pasar, aparecen los síntomas somáticos, o sea, lo que no se habla se somatiza o aparece en el cuerpo. Entonces, en realidad hay varios síntomas somáticos que son expresión de cosas que no se hablan, muchísimos, desde los problemas de alergia, los problemas gástricos... Claro, el cuerpo va explotando por distintos lugares. El cuerpo va explotando, o sea, a veces lo emocional se ve después de todo eso, donde, bueno, obviamente los problemas de sueño, cuando uno ve a la persona muy agresiva, cuando tiene desesperanza, cuando ya se desmotiva ante la vida, porque sobre todo con los problemas económicos que ha acarreado toda esta pandemia, ¿no? Hay mucha gente que está muy triste, muy desesperanzada y, bueno, no sabe con qué seguir. Entonces, es tan importante en este momento la unión de la familia, ¿no? El poder tener una comunicación abierta y fluida, donde se esté atento, observando la conducta de cada uno de los miembros de la familia. A veces no nos queremos dar cuenta inconscientemente. Eso es verdad. Sí, es verdad. Porque nadie lo hace a propósito. Claro. O sea, es una manera de... Estamos en momentos tan especiales que si nos duele una muela, tratamos de zafar con la novia al... Claro, no me duele tanto. Tal cual, tal cual. Viviana, si alguien está escuchando esta nota y dice, sí, la verdad que yo siento que algo me está pasando, bueno, ¿cómo puede hacer para contactarse con Crecer? Contanos dónde los encuentra. Sabemos que ustedes también tienen redes sociales ahí, están con un trabajo interdisciplinario. Bueno, tenemos un Facebook que es Crecer Tandil, el Instagram es Crecer Espacio Terapéutico, la gente se comunica mucho por el Instagram. Sí. Y bueno, después el mail es crecertandil.com y un teléfono fijo, doy, para que a toda aquella persona que quiera hacer alguna consulta lo pueda hacer, alguna información es gratuita, es triple 4-6-2-7-9. Muy bien. Pero bueno, gracias. 4-6-2-7-9. 4-6-2-7-9. 4-6-2-7-9. Y a veces con una consulta uno ya se siente mejor. Exactamente. Gracias, licenciada, por esta charla con la radio y el canal del ECO. No, gracias a ustedes. Un abrazo para las dos y para la audiencia en general. Gracias, Viviana, nuevamente. Buena jornada. Muy bien, la licenciada en Psicología, Viviana José, contándonos acerca de, bueno, distintas, a ver, podemos decir distintos trastornos que se han dado en los distintos grupos etarios, porque la verdad que esto no ha distinguido edades en relación a lo que ha sido el aislamiento. También ahora el distanciamiento, bueno, esta sensación de angustia, de creer que... Me quedé pensando... ¿Cuál es lo que viene? Es incertidumbre, si vos sabés, los que nos conducen, ¿no? Estamos hablando de quienes administran nuestras vidas gubernamentalmente hablando. Exactamente. Dicen, bueno, esto es así, no es así, va cambiando, no sabemos qué se viene, qué no se viene. Uno se queda con angustia. Me quedé pensando en lo que decía la licenciada, de que hay gente que no quiere salir de esto, porque entra como en un plano de semi-confort, digamos. En su lugar seguro, queda ahí. No tiene que afrontar nada. Y es verdad, ¿cuántas veces uno lee en los mensajes, en, bueno, estos foros de opinión, donde la gente dice, no, por favor, no salgamos de esto, sigamos así, eternum, y bueno, hay también un poco de eso, ¿no? Seguro, seguro. En todas las edades, como nos pega. Seguro.